Hola, ¿qué tal? En este momento vamos a hacer un repaso para la evaluación del primer parcial del segundo quimestre. Tenemos en el primer caso, nos dan el siguiente ejercicio, en donde nos dicen que, dado el siguiente gráfico, que representa el número de hijos que tienen las familias, observamos el gráfico, nos piden construir la tabla de frecuencias, que escribamos la cantidad total de familias, qué cantidad de hijos es la moda y calcular la media aritmética. En este caso, observando el gráfico, para poder hacer lo que es la tabla de frecuencias, observamos que en la primera columna tenemos el número de hijos, en la segunda la frecuencia y en la tercera la frecuencia acumulada. Dentro de la columna del número de hijos, observamos el gráfico y tenemos que los datos son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, dentro del número de hijos, colocamos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que son las cantidades de hijos que se recogieron dentro de la información de las familias encuestadas. En este caso, la frecuencia la sacamos del gráfico, observamos que para las familias que tuvieron un solo hijo, hay una frecuencia de 20, es decir, hubieron 20 familias que tuvieron un hijo. En este caso, ubicamos dentro de la frecuencia de cantidad de hijos 1, el valor de 20, quiere decir que 20 familias tuvieron un hijo. Para la cantidad de 2 hijos que tuvieron las familias, observamos que hay 30 familias que tuvieron 2 hijos. Por tanto, en este casillero colocamos el 30. Para la cantidad de 3 hijos, observamos que hay 40 familias que tuvieron 3 hijos. Entonces tenemos aquí 40. Para la cantidad de 4 hijos, observamos que hay 25 familias que tuvieron 4 hijos, por tanto, colocamos el 25. Luego, para la cantidad de 5 hijos, 15 familias tuvieron 5 hijos. En este caso, colocamos el 15. Y observamos que dentro de mi cuadro de frecuencias, tenemos ya los valores de las frecuencias de cada una de la cantidad de hijos. Luego, la frecuencia acumulada no es nada más y nada menos que la cantidad de familias que tuvieron los hijos desde la posición indicada hacia arriba. Es decir, en la frecuencia acumulada para un hijo nada más, es el mismo valor 20. En la segunda posición, para dos hijos, observamos que es la frecuencia acumulada de 2 y de 1. Es decir, sumamos hacia arriba 30 más 20, que en este caso sería 50. Pero lo podemos también sumar la cantidad de la frecuencia acumulada actual con el 30, que es la frecuencia de donde queremos llegar. Sería 20 más 30, podemos sumar así. Esto va a ser igual a 50. Para la siguiente casilla, podemos seguir sumando en esta forma. Es decir, 50 más 40 es igual a 90. Es decir, es como sumar 40 más 30 más 20. Luego, en la siguiente, volvemos a sumar en esta forma y tenemos que 90 más 25 sería 115, que sería lo mismo que haber sumado 25 más 40 más 30 más 20. Y por último, tenemos que sumar, en este caso, 115 más 15, que sería igual a 130. Ahora, debemos verificar que esta cantidad sea igual al total de la frecuencia que dé en esta parte. Por tanto, nosotros podemos hallar el total en esta parte y sumamos. En este caso, 5 más 5, 10. Llevo el 0, llevo 1. 2 más 1, 3 y 3 son 6. Y 4, 10. Y 2, 12 y 1, 13. Y efectivamente, estos dos resultados coinciden. Por tanto, está correcta la frecuencia acumulada. Una vez realizada la tabla de frecuencias, vamos a contestar la segunda pregunta, que me dice que tenemos que escribir la cantidad total de familias. En este caso, observamos que la cantidad total de familias va a ser igual al total de la frecuencia. Es decir, 20 más 30 más 40 más 25 más 15, ya que estas son las cantidades de las familias que tuvieron sus respectivas cantidades de hijos. Por tanto, observamos que el total sería 130. Es decir, la cantidad total de familias va a ser igual a 130 familias. Luego me pide que escribamos qué cantidad de hijos es la moda. Entonces, la moda viene a representar la cantidad de hijos que tiene la mayor frecuencia o la mayor cantidad de familias que tienen esa cantidad de hijos. Por tanto, observamos dentro de la tabla de frecuencias, la mayor frecuencia sería 40. Es decir, 40 familias que tuvieron 3 hijos. Por tanto, en este caso, la cantidad de hijos que es la moda es igual a 3. 3 hijos. Ya que 40 familias tienen 3 hijos. Luego me piden calcular la media aritmética. Para lo cual, nosotros sabemos que X media va a ser igual a la suma de todos los datos dividido para la cantidad total de datos. Pero la forma más rápida de hacerlo es simplemente multiplicando el dato por su respectiva frecuencia más el siguiente dato con su respectiva frecuencia y así sucesivamente. En este caso, esto va a ser igual a 1 multiplicado por 20 más 2 multiplicado por 30 más 3 multiplicado por 40 más 4 multiplicado por 25 más 5 multiplicado por 15 y todo eso dividido para el total de datos. En este caso, que sería 130, que es la cantidad total de familias encuestadas. Por tanto, X media va a ser igual, vamos a resolver cada uno de los productos recordando que por jerarquía de operaciones, cuando tenemos operaciones combinadas o mixtas entre sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, lo primero que se resuelve siempre son las multiplicaciones y las divisiones, dejando al último las sumas o las restas. En este caso, vamos a realizar cada una de las multiplicaciones en primer lugar para dejar para el final las sumas y las restas. En este caso, 1 por 20 es igual a 20 más 2 por 30, que es igual a 60 más 3 por 40, que sería en este caso 4 por 3 es 12 y le agregamos el 0, ¿no? Ya que cada vez que multiplicamos un número natural por otro seguido de ceros simplemente multiplicamos los números naturales y le agregamos todos los ceros respectivos 3 por 4 es 12 y le agregamos un 0 Esto va a ser más 4 por 25 25 veces 4 podemos sumar 4 veces el 25 que será igual a 100 o lo mismo que se puede multiplicar 4 por 5 es 20 escribo el 0 y llevo 2 4 por 2 es 8 y 2 es 10 que sería 100, ¿no? más en este caso 5 por 15 yo puedo multiplicar 5 por 5 es 25 escribo el 5 y llevo 2 5 por 1 es 5 y 2 que llevaba 7 en este caso sería 75 y todo esto tiene que ser dividido para 130 tenemos que x media va a ser igual esto va a ser dividido para 130 y tenemos que hallar la suma de todas esas cantidades la suma la podemos realizar aparte en forma vertical y podemos colocar en este caso sería 20 más 60 más el 120 cuidando de ubicar unidad con unidad decena con decena centena con centena más 100 y más 75 una vez que hemos ubicado las cantidades podemos sumar verticalmente tenemos 5 en este caso 6 y 2 8 y 2 10 y 7 17 llevamos 1 1 y 1 2 y 1 3 375 quiere decir que esto va en la parte superior y tenemos que la media va a ser igual a 375 dividido para 130 en este caso para hallar la media podemos hacer la división aparte y tendremos que dividir 375 para 130 y lo que hacemos es que si tengo 3 cifras en el divisor tomo 3 el dividendo y comparo 375 para 130 si me alcanza a como tapo 2 cifras tapo 2 cifras es como 3 para 1 puede ser a 3 pero como hay que llevar 2 2 por 0 0 de 5 5 2 por 3 6 de 7 1 2 por 1 2 de 3 1 como lo que me sobra es menor que lo que está acá está correcto como no me alcanza y no tengo de donde bajar más cifras lo que hago es que pongo coma al cociente y aumento un 0 en este caso 1150 para 130 tapo 2 y tapo 2 y me quedaría como 11 para 1 11 para 1 sería 9 pero como hay que llevar pruebo con 8 en este caso 8 por 0 0 de 0 0 8 por 3 24 de 25 me sobra 1 llevo 2 8 por 1 8 y 2 10 de 11 1 110 como ya tengo la coma en el cociente eso me da derecho siempre a aumentar un 0 entonces aumento un 0 y digo 1100 para 130 es como que tapo 2 y tapo 2 y es como sería 11 para 1 otra vez sería 9 pero como hay que llevar sería 8 8 por 0 0 de 0 0 8 por 3 24 en este caso de 30 sería 6 llevo 3 8 por 1 8 y 3 que llevaba 11 de 11 0 en este caso yo puedo decidir que la media va a ser igual a 2 coma 88 en el siguiente ejercicio nos piden resolver las siguientes operaciones con decimales tenemos en el primer caso 17 321 más 320 18 y más 16 como son sumas de cantidades con decimales lo que hacemos es que las ubicamos en forma vertical tomando en cuenta o considerando que tenemos que ubicar la coma bajo la coma la unidad bajo unidad decena bajo decena y así sucesivamente igual la parte decimal las décimas con las décimas centésimas con centésimas etcétera etcétera en este caso ubicamos la primera cantidad que sería 17 coma 321 la siguiente cantidad que sería el 320 coma 18 ubicamos la coma la cantidad entera hacia la izquierda que sería el 0 el 2 y el 3 320 tomando en cuenta que quede unidad con unidad decena con decena y centena con centena y la parte decimal que sería el 18 décimas con décimas y centésimas con centésimas luego tenemos la cantidad del 16 que como son enteros y no hay parte decimal lo ubicamos debajo de la coma hacia la izquierda en este caso sería el 16 y podemos completarlo con ceros los espacios en blanco ¿no? sería 0, 0, 0 y acá otro 0 en este caso lo que hacemos es que sumamos 1 más 0, 1 más 0, 1 2 más 8 es igual a 10 escribo el 0 y llevo 1 3 más 1 4 y 1 5 más 0 5 no llevo nada 7 más 6 sería 13 escribo el 3 y llevo 1 1 y 1 2 y 2 4 y 1 5 no llevo nada escribo el 3 en este caso cuando nosotros ya colocamos en forma correcta unidad con unidad decena con decena el resultado simplemente la coma la bajamos en la misma posición en este caso vendría a ser aquí y teniendo el resultado en el siguiente ejercicio tenemos una resta en donde de igual forma los ubicamos en forma correcta unidad con unidad decena con decena etcétera etcétera en este caso 875,2 y debajo ubicamos la coma para que se ubique coma con coma y en este caso y en este caso el 43 iría en esta posición unidad con unidad decena con decena y el 57 las 5 décimas con las 2 décimas y el 7 lo escribimos a la derecha en este caso rellenamos con ceros los espacios en blanco para poder restar y efectuamos la resta entonces 7 de 0 no me alcanza presto 1 sería 10 de 7 sobra 3 el 1 que preste lo devuelvo al número de abajo sería 6 6 de 2 no me alcanza presto 1 6 de 12 es 6 llevo 1 le devuelvo el de abajo sería 4 4 de 5 si me alcanza sobra 1 no llevo nada 4 de 7 si me alcanza sobrando 3 en este caso 0 de 8 8 y la coma simplemente la ubicamos en la misma posición que sería 831,63 en el siguiente ejercicio me piden ya resolver unas operaciones combinadas entre sumas y en este caso una división entonces como observamos que hay un paréntesis primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis lo cual lo podemos resolver sumando en forma vertical ¿no? entonces tenemos 15,47 más 8 que sería en este caso 8,25 y más 712 ubicamos unidad con unidad decena con decena centena con centena sería 712 el 7 quedaría afuera 712,9 y rellenamos con 0 para poder sumar efectuamos la suma en este caso 7 más 5 es igual a 12 escribo el 2 y llevo 1 4 y 1 a 5 y 2 es 7 más 9 es igual a 16 escribo el 6 y llevo 1 1 más 5 6 más 8 14 más 2 16 escribo el 6 llevo 1 1 y 1 a 2 y 1 a 3 y el 7 lo bajo directamente y la coma la ubico en la misma posición una vez que se obtuvo el resultado de lo que está dentro de los paréntesis lo que hacemos es que escribimos el resultado y sería 736,62 eso debe estar dividido por 100 en este caso observamos que si una cantidad se divide por 10 por 100 por 1000 etc. etc. por el 1 seguido de 0 lo que hacemos es que la coma decimal en este caso la movemos hacia la izquierda tantos espacios como 0 tiene el 1 como en este caso el 1 tiene 2 ceros corremos la coma decimal hacia la izquierda 2 espacios por tanto la coma se va a ubicar después del 7 y el resultado sería 7,3662 es decir 7,3662 obteniendo así el resultado luego tenemos en el siguiente caso sumas y restas combinadas dentro de un paréntesis y eso está multiplicado por 2,9 entonces resolvemos en este caso primero la suma y tenemos 5,28 más 83 ubicamos la coma bajo la coma coma 5 y rellenamos con 0 procedemos a sumar 8 más 0 8 en este caso 5 más 2 7 5 más 3 8 y el 8 y el 8 baja igual la coma la ubicamos en la misma posición y tenemos la cantidad a ese resultado tenemos que restarle 27,12 entonces el 27,12 lo ubicamos debajo en este caso vamos a restar 27,12 y procedemos y procedemos a restar sería a 8 le quito 2 6 1 de 7 también sobra 6 7 de 8 sobra 1 y 2 de 8 sobra 6 la coma la ubicamos en la misma posición entonces tenemos como resultado 61 esto va a ser igual a 61,66 multiplicado por 2,9 por tanto tenemos que resolver el producto o la multiplicación la podemos hacer aparte tenemos 61,66 que se multiplica por 2,9 en este caso resolvemos la multiplicación entonces 9 por 6 54 escribo el 4 y llevo 5 9 por 6 54 y 5 que llevaba 59 escribo el 9 y llevo 5 9 por 1 9 y 5 que llevaba 14 escribo el 4 y llevo 1 9 por 6 54 y 1 que llevaba 55 luego procede con el 2 2 por 6 12 escribo el 2 llevo 1 2 por 6 12 y 1 que llevaba 13 escribo el 3 llevo 1 2 por 1 2 y 1 que llevaba 3 no llevo nada 2 por 6 12 procedo a sumar en este caso quedaría el 4 9 y 2 11 llevo 1 4 y 1 5 y 3 8 no llevo nada 5 y 3 8 5 y 2 7 y bajo el 1 en este caso como en el producto yo observo que hay 2 decimales en el multiplicando y 1 decimal en el multiplicador sumo la cantidad total de decimales que sería 3 y los ubico en la respuesta 1 2 3 decimales por tanto el resultado va a ser igual a 178 coma 814 que sería la respuesta final en el siguiente problema nos dice que Marcos salió a comprar con un billete de 100 dólares con los cuales compró un par de zapatos que le costaron 72 dólares y un par de calcetines que no sabemos su precio pero que regresó a su casa con 19.50 devuelto ahora para poder saber el valor de los calcetines lo que tenemos que hacer es que sumamos en este caso los 72 dólares que le costaron los zapatos con los 19.50 que le sobraron para poder sumar rellenamos con ceros y lo que hacemos es que sumamos las dos cantidades 0 con 0 es 0 5 más 0 es 5 en este caso 9 y 2 es 11 llevo 1 7 y 1 es 8 y 1 es 9 y la copa lo ubicamos en la misma posición quiere decir que el marco en total entre los zapatos y lo que le sobró son 91.50 quiere decir que la diferencia de los 100 dólares es lo que le costó los calcetines por tanto lo que tenemos que hacer es ahora una resta del total que tenía al comienzo menos la suma de lo que gastó en los zapatos con lo que le sobró que sería 91 enteros con 50 centavos vamos a restar por tanto ubicamos la coma y rellenamos con ceros 0 de 0 es 0 5 de 0 no me alcanza presto 1 5 de 10 me sobra 5 llevo 1 le devuelvo el de abajo sería 2 2 de 0 no me alcanza presto 1 2 de 10 que es igual a 8 como llevo 1 le sumo el de abajo sería 10 de 10 0 por tanto la coma va en el mismo lugar por tanto los calcetines costaron en este caso sería 8 con 50 en el siguiente ejercicio nos piden completar la siguiente tabla en la cual tenemos la escala de los múltiplos y submúltiplos del metro observamos que tenemos dos valores el primero es 2.1 kilómetros y nos piden escribir los valores respectivos de los demás casilleros en este caso observamos que cuando vamos de una cantidad mayor hacia una cantidad menor lo que hacemos es que multiplicamos por 10 por 100 por 1000 es decir por el 1 seguido de tantos ceros como espacios hay a la unidad donde quiero llegar es decir si voy de kilómetros a hectómetros como hay un solo espacio multiplico por el 1 como un cero es decir multiplico 2.1 por 10 y cada vez que yo multiplico por 10 por 100 por 1000 etcétera etcétera lo que hago es que la coma decimal la corro hacia la derecha tantos espacios como ceros tiene el 1 en este caso 2.1 por 10 corro la coma un espacio y me quedaría 21 el 2.1 kilómetros para ir a decámetros como son dos espacios muevo la coma dos espacios a la derecha es decir el 1 más un espacio más el cual lo relleno con cero lo cual me quedaría 210 luego el 2.1 si quiero ir a metros son tres espacios corro la coma tres espacios a la derecha es decir en este caso me quedaría 2100 porque de la posición de la coma que estaba en el 2 la muevo tres espacios a la derecha luego si quiero ir de kilómetros a decímetros sería 1, 2, 3, 4 espacios por lo cual me quedaría el 2 el 1 y 3 ceros porque la coma se mueve desde el 2 hacia la derecha cuatro espacios como ya corrió un espacio con el 1 faltan tres espacios más lo cual los relleno con ceros luego para ir de kilómetros a centímetros observo que hay 1, 2, 3, 4, 5 espacios por lo cual la coma la corro a la derecha cinco espacios por lo tanto me quedaría el 2, el 1 aquí hay un espacio y como faltan cuatro espacios relleno con cuatro ceros luego para ir de kilómetros a milímetros observo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios lo cual muevo la coma que está ubicada entre el 2 y el 1 seis espacios a la derecha por lo cual sería el 2, el 1 como ya se movió un espacio y son seis faltan cinco espacios 1, 2, 3, 4 relleno con cinco ceros luego observo que tengo el 13,472 decímetros para completar los casillos que están hacia la derecha como voy de una cantidad mayor hacia una menor multiplico en este caso por 10 y luego por 100 por lo cual muevo la coma hacia la derecha en primer lugar un espacio porque de decímetros a centímetros hay un solo espacio multiplico por 10 corro la coma a la derecha un espacio lo cual me quedaría 13,472 de esta posición se movió un espacio a la derecha luego para ir de decímetros a milímetros son dos espacios por lo cual la cantidad quedaría 1347,2 es decir desde la posición que estaba después del 3 se mueve dos espacios a la derecha luego observamos que si tengo decímetros y quiero ir hacia una cantidad mayor en este caso a metros es un espacio hacia arriba cuando voy de menor a mayor en cambio lo que hago es que divido por 10 por 100 por mil como divido en este caso como es un solo espacio por 10 la coma la corro hacia la izquierda ya no hacia la derecha sino que hacia la izquierda ¿cuántos espacios la corro hacia la izquierda? en este caso la misma cantidad de ceros que tiene el 1 que está dividiendo con el 1 en este caso sería esto dividido para 10 porque es un espacio corro la coma un espacio a la izquierda en este caso sería 1,3472 luego de decímetros para ir a decámetros son dos espacios quiere decir que divido por el 1 con dos ceros divido por 100 como divido por 100 corro la coma hacia la izquierda en este caso dos espacios por lo cual me quedaría 0,13472 luego observo que de decímetro quiero ir a hectómetros sería un, dos, tres espacios por lo cual la coma que está ubicada después del 3 la muevo tres espacios hacia la izquierda porque tengo que dividir por el 1 con tres ceros dividir por 1000 al mover la coma tres espacios hacia la izquierda me va a quedar 0,013472 y por último para ir de decímetro a kilómetros observo que hay un, dos, tres cuatro espacios por lo cual tengo que dividir para el 1 con cuatro ceros como divido por el 1 con cuatro ceros quiere decir que la coma decimal la corro o la muevo hacia la izquierda en este caso cuatro espacios como aquí ya la muevo dos espacios hasta antes del 1 faltan dos espacios más entonces voy a rellenar con 0, relleno con ceros trece, cuatro, siete, dos y así he completado la tabla la tabla protesta, tres, dos, tres y así he retratado la tabla y así he retratado la tabla y así he retratado la tabla y y así es toda la tabla y así he retratado la tabla